Bien, consigna de la semana, soy honesto cuando no soy cómplice de malos actos. En el curso de formación cívica y ciudadana vamos a conversar sobre los derechos humanos. Vamos a observar atenta y detalladamente estas dos imágenes, las vamos a describir y luego las vamos a comparar. Ahora analicemos la siguiente imagen. Entonces, los derechos humanos es un conjunto de facultades características inherentes a la persona que permiten la dignidad de cada uno de nosotros, la libertad y la igualdad. Ahora, para que estos derechos humanos tengan vigencia, deben ser reconocidos a nivel jurídico, es decir, en un documento, no solamente verbalmente, en un documento, a nivel nacional, es decir, en el Perú, y a nivel internacional, en otros países. Yo te pregunto, ¿cuál es el documento, el conjunto de leyes más importante de nuestro Perú? Pero ojo, que cada derecho implica un deber. Nos dice acá, tu derecho acaba cuando irrumpe los derechos de otros. yo no puedo hacer uso de mi derecho en el momento, de repente, este inoportuno, o exagerando, o interrumpiendo a otra gente. Tengo que respetar que ellos también tienen sus propios derechos. Ejemplo, bueno, con las características terminamos. Si puedes, toma nota, no te trases, porque los derechos son inherentes a la persona humana, desde el hecho, desde el instante en que tú naces, ya tienes esos derechos, por eso se llama derechos humanos. Por el simple hecho de ser personas, gozamos de esos derechos. No los vamos ganando, ya tenemos esos derechos. Los derechos políticos, sí, porque recién se adquieren a la mayoría de edad, pero el resto, sí los tenemos. Limitan el ejercicio del poder, porque si no existieran derechos, nuestras autoridades podrían atentar contra nosotros. Los derechos son universales. Es para todas las personas. No importa tu color de piel, tus características culturales, tus gustos musicales, tu ideología política, tu religión, si eres hombre, mujer, si vistes con ropa cara, de marca, si eres alta, ojo, no importa. Para todos. Estos derechos son indivisibles. Es decir, se tienen que cumplir todos los derechos al mismo tiempo. No es que para ustedes, a ver, para tu compañerita le voy a dar solamente dos derechos. Aquí tu amiguita, tres derechos. Acá nuestro compañero que de repente me cae bien, le voy a dar diez derechos. Tú que me caes mal, un derecho. No. Todos los derechos se aplican al mismo tiempo para cada una de las personas. Todos tienen el derecho a la libertad, todos tienen el derecho a la educación, etcétera. Además, son progresivos. Eso quiere decir que pueden ir aumentándose nuevos derechos. La próxima semana vamos a ver cuáles son los derechos de primera generación, los que se agregan después de segunda generación y los últimos de tercera generación. Y lo último son irreversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los derechos que se han ganado hasta el día de hoy no se pueden anular. Porque son válidos, son necesarios. Progresivos, se pueden aumentar más derechos. E irreversibles, que no se pueden eliminar los que ya tenemos, los que ya se han ganado.